Mediante el acuerdo 039 del 23 de marzo de los corrientes, el órgano colegiado de administración y decisión OCAP del departamento priorizó y aprobó los recursos del sistema general de regalías por 9.596 millones, que tiene como objetivo la construcción de cerramiento pavimental, zonas de esparcimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Universidad Popular del Cesar C. de Hurtado del municipio de Valledupar, lo que beneficiará a un sinnúmero de estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes ahora estarán más seguros.